Bueno, bueno, bueno chicos Estamos de vuelta con Un nuevo vídeo de Minecraft Estamos aquí en Karmaland Hacía días que no me pasaba Por estos lares Y acabo de entrar, te acabo de disparar un arquero Fargan Si, me acabo de disparar un arquero Porque tienes debajo de tu casa el inframundo Vale, primer episodio que grabo Con Fargan En esta, que pasa? Ojo, la hermandad, que es esto? La hermandad te observa No lo abras No lo abras, espérate porque Quien dijo ayer en nuestro grupo de Whatsapp Que le habían petado la casa Con un cofre O con un horno Con un cofre, Luzu Luzu creo que le dijo eso, no? A ver, vamos a empezar el episodio Yo, ya sabéis que tengo debajo de casa Una zona de mina, sé que para zonas de mina Fargan es nuestro hombre Así que por eso mismo Fargan, vas a acompañarme a la mina hoy ¿Verdad? Hombre, que te voy a acompañar Willy Es que no puedes entrar a una mina sin mi Yo soy como un gorrión en las minas Sé donde está la luz y me pongo a pillar Pero escucha Dime ¿Que esto que es? ¿El que? ¿No vas a abrirlo de verdad? ¿No vas a abrir esto? Ufff ¿Lo abro yo? ¿Quieres que lo abra yo? Ábrelo, ábrelo Ah, vale Uh, hay un texto, eh Por la hermandad original Hay una hermandad falsa, no lo dice Dice Ciudadanos de Karmaland, os estamos observando La hermandad nunca duerme La hermandad nunca descansa La hermandad nunca para de castigar a los culpables No intentes encontrarnos Morirás en el intento Pues... Fargan ¿Qué estáis liando? ¿Qué estáis liando que os hayan hecho que haya una hermandad? ¿Qué es eso? ¿Pero por quién es la hermandad? O sea, la hermandad está siempre La hermandad te observa No lo sé Willy, la verdad ¿Pero que este cofre sea un cofre bomba? Lo pico, eh, desde la distancia Casi muero, eh Casi muero, me he quedado a un corazón Eh... ¿Pero qué era eso? Ha habido un atentado, eh ¿Pero qué era eso? Ha habido un atentado ¿Has visto, no? ¿Has visto que casi me matan? Un cofre bomba Un cofre bomba, ya lo sabía yo Pero, pero, pero eso ¿La hermandad lo ha puesto? Eh, pues no lo sé No lo sé, no lo sé Vale, pero tengo un cofre bomba ya, yo, guardado A ver ¿Cómo que decís un cofre bomba guardado? Vale, pues que me lo he quedado Me he quedado el cofre bomba Vale, vale Si alguien sabe quién me lo ha colocado Que me lo digan los comentarios La hermandad La hermandad, Willy Eh, creo que estáis siendo perseguidos por la hermandad ¿Pero tú crees que este cofre me lo ha puesto la hermandad? ¿O los dioses de Carmaran? Yo creo que te lo han puesto los dioses Porque os estáis pasando Y el cofre Una cosa es el cofre, otra cosa es el horno, eh Claro Ambas cosas, ambas cosas Te las han puesto los dioses seguro Qué asco tío Claro, claro, claro Por eso te han puesto, por eso te habrán puesto las dos cosas ahí juntitas ¿Sabes? En fin Vale, voy a coger esto que es para mí importante Esto también voy a coger barro para volver a organizar esto ¡Qué mala leche! Estoy cabreado ya, Fargan, eh Fíjate lo que te digo Hombre, normal Y es que encima me van a coger manía a mí los dioses por ayudarte Eh, a ver Cuando yo, cuando sacrifico una oveja todos los días Antes de entrar le sacrifico una oveja a los dioses Yo, eh, según entro, voy igual O sea, voy a tu casa, cojo la oveja y la sacrifico O sea Yo vengo, me cago en tu huerto ¿Qué tal estaban las lechugas? ¿Estaban ricas? Pues mira, tenía un toque especial, eh Nunca se había probado yo así Lo sé que tenía un toque especial Más que en tu casa ¿También te cagas en tu huerto? No, en mi huerto me meo solo Ah, vale Oye, pues fuera bromas Dicen que es buenísimo, eh Eh, yo por ejemplo Bueno, no voy a decir lo que hago ¿El que cagarte en el huerto? Buenísimo, es de lo mejor que puedes hacer Pero... Yo no sé para qué inventaron el váter Pudiendo tener huertos todos Claro, sería todo... Además es bien desgrabable Bueno, vámonos a la mina Fargan ¿Preparado para morir en múltiples ocasiones durante el episodio de hoy? Preparado Por aquí no voy a saltar hasta que no saltes tú, eh Vale... Vale... He llevado de todo, ¿no? Esto es una trampa Voy a tirar esta espada que la tengo rota Me he crafteado otra... ¿Llevas picos de sobra? Uh... Necesito que me des picos y espada Bueno... Eh... Ya que voy a trabajar para ti Por lo menos suminístrame los materiales, ¿no? Vale, vale... Pero todo lo que saques me lo das a mí Claro, claro... Toma, te doy aquí... Te tiras palitos Vale, crafteame... Crafteame un pico Tengo palos, tengo palos, tengo palos Vale, ¿qué quieres que te crafte? Lo primero, para mí Vale, yo solo quiero un pico de hierro El resto... Crafteate tú tal y lo que sobre me lo das Toma, te lo tiro Vale, te has quedado tú Qué ansioso, eh Cómo quería quedar bien delante de la acción Píralo, píralo Vale, te lo hacias Ah, ostras, tengo un pico con toque de seda Esto lo voy a guardar como lo empaño, eh Esto me voy a guardar aquí Ah, ¿yo sabes lo que tengo con toque de seda? ¿Qué? Lo que tengo aquí colgado No, no, una pala ¿Ah, sí? Sí, 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 tengo una pala con toque de seda ¿Sabes lo que estoy pensando? Igual si encuentro un diamante Lo pico con toque de seda Y hasta que no tenga eficiencia No lo pico No lo picas, claro Eso es, lo vas guardando Así vengo yo y te los pico yo todos No Por la noche Joder, vale Estoy yo para abajo Vale Fargan, ¿estás preparado? ¿Tienes que ir con la antorcha en la mano? Tendría que haberme puesto un casco, eh Pero bueno Venga, voy con la antorcha en la mano Y estoy preparado Vale, por aquí Seguimos bajando Voy a hacer esto un poquito más Bueno, vamos a bajar Qué buena mina tienes Willy, había pensado una cosa Yo me estoy haciendo una mina también ¿Qué te parece? No, 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 no Lo mío es una mina natural Sí, sí, pero ¿qué te parece si conectamos? Bueno, estamos cerca tú y yo, eh Por eso Sí, sí, en realidad ¡Slime! 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 ¡Ostras! ¡Creeper! ¡Fantasma! ¿Qué es esto? ¿Pero qué tienes aquí? Bueno, bueno, bueno Vale, vale ¡No! 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 ¡Fargan! 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 ¡No! ¡No! ¡Creeper! ¡Creeper! Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Pero Willy, ¿qué tienes aquí tú? ¿Mueres o no mueres? No, he sobrevivido, te salgo Vale, abajo del todo ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Vale, construyes un poquito Te ánimo, me rindo Nada, 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 nada Nada, nada, nada Pero si tienes ahí el ejército de las tinieblas Te puedo reivir, dime dónde estás A tu lado ¿Por dónde has muerto tú? En la madera en la que has saltado Vale, vale, pues te puedo reivir, eh Estoy bajando, estoy bajando, Fargan Dime los segundos, cántamelos, cántamelos Cuarenta y tres, cuarenta y dos, cuarenta y uno En treinta segundos me empiezo a quedar sordo con la música épica, eh Vale, si es que la música épica igual se han pasado de epicidad Estoy en una esquinita, mi cadáver Vale, ¿dónde está tu cadáver? En una esquinita, pero fuera, no donde estabas tú, fuera Donde has saltado al principio En la madera Ah, entonces, no, no, entonces estamos en otro lado Estamos en otro sitio distinto No estamos en otro sitio distinto No estamos en otro sitio distinto Vale, a ver Fargan, me he escondido como una rata, ¿vale? Vale, voy yo, voy yo para allá Voy yo para allá Eh, ¿podrías limpiar esto? ¿Podrías poner unas antorchitas? Para que no reaparezcan aquí Ya, ya, pero es que Piensa que la otra vez que vine morí, ¿vale? Genial, ¿sabes dónde he aparecido, Willy? En mi casa En tu casa Entonces Voy a dormir en tu cama, ¿te importa? Eh... No, la verdad es que no ¿Es de noche? Sí, está siendo de noche Así que duermo en tu cama Ya se me queda guardado el respawn Vale Y así cuando te maten en tu episodio Pues... Aparecerás en mi casa Y te cagarás en todo Cuando vayamos a mi casa, dormimos en mi casa No Yo tengo cama de matrimonio, ¿eh? Tengo cama de matrimonio No, porque si no luego Eh, vas a aparecer en un sitio donde no te gusta Y la raíz dirás Me cago en todo, ¿sabes? No, no dirás Me cago en mi huerto Como todas las mañanas Exacto No, en tu huerto En el tuyo No, no, en el mío, no Vale, entonces Fargal Me ha dejado solo en esta aventura Como siempre, vaya Te he dejado solísimo Porque estoy aquí, ahora de noche Paseando por la oscuridad Eh... Con el spray anti-violación Porque tú sabes lo que hay aquí Eh... Nada bueno, la verdad Nada bueno Voy a hacer para dormir en tu cama Venga De nada, eh Por hacerte de día Bueno, a ver Aquí abajo La verdad es que siempre Siempre es como Mordor, eh Vale, a ver Fargal, yo te he traído aquí Para limpiar y despejar nuestra mina Igual tendría que hacer un... Un... Un túnel de seguridad Hombre Sí Sí Haz un túnel de seguridad Que lo vamos a necesitar Vale, es decir Desde... No, no, no ¿Mores? No No, no, no Bajo, estoy bajando ya Vale, sabes que puedes bajar por el váter, ¿no? He bajado por el váter, sí, sí Sí, estoy aquí Estoy casi a tu lado, eh Voy a saltar y cojo mis cosas, ¿vale? Vale, estoy en una buena zona Vale, Willy, espérame Mírame, mírame, ¿me ves? Te veo... Te veo como algo etéreo Ahí arriba Voy a saltar a donde estás tú, ¿vale? Pero... no, no He saltado a donde estás tú, ¿vale? Sí, sí, claro Ya he saltado a donde están mis cosas Vale, ¿estás conmigo? Eh... voy a estar contigo en cero coma Vale Pero necesito comer Vale, tienes carne tuya, ¿no? Sí, tengo carne Has dejado el pibuarrita, me cago en todo Tranquilo, estoy contigo, Willy Estoy contigo Estoy poniendo... voy a ponerme las antorchas ¿Estás preparado? Sí, yo solo espero que este no sea otro episodio de muerte en la mina, ¿vale? Que estoy alegre ¡No! ¡No! Vale, vale, te puedo reivir ¿Pero sabes donde he muerto? ¿Abajo del todo? Sí Pero abajo O sea, abajo, en las profundidades Vale ¿Y cómo está el reivirte ahí? ¿Está caro? Eh... te vas a quicarlo, sí Vale Allá voy, ¿eh? ¿Dónde estás, me ha dicho? Abajo del todo Baja abajo Y están cinco zombis comiéndome los pies Vale, respeto, respeto, respeto Vale, no pasa nada ¿Vale? Te puedo reivir, eh Peligrosísima esta mina Corre Willy Libérame Libérame De la muerte Vale, espeto, voy a hacerlo inteligente, ¿vale? Sí ¡Ah! Me empiezo a quedar sordo No, 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 te escucho Te reivo Tan, 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 tan Clip derecho Le estoy dando clic derecho No reives Mueve, mueve, mueve mi cuerpo Mueve mi cuerpo Muevelo, muevelo, muevelo ¡Corre! Muevelo con alegría Muevelo, 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 muevelo ¡Tu cuerpo! ¡Tempo! Caraca, que asco, tío Te prometo que te he movido, eh Te he pisado Te he chupido No pasa nada porque he dormido en tu casa Vale Eso sí, me he tocado Se cambian las sábanas cuando... Cuando vayas a dormir Madre mía, no hechas aguantado Un vladimir Que se llama Sí Y una ducha, ja Menos mal que no tienes ducha Todavía no tengo ducha Pues a ver si te la haces ¿Por dónde puedo bajar? Este, este... ¿Puedo bajar por este agua que hay aquí o no? Sí, está todo despejado, la verdad, Fargan No sé cómo has podido morir ¿Que cómo he podido morir? Bueno, bueno Vale Ostras, tengo un super casco, eh Vale, estoy abajo del todo Pero tú no estabas abajo del todo Estoy abajo... ¿Cómo ves? ¿Estoy en tu mina? Estoy en tu... Estoy en tu cadáver Aquí... ¿Cómo te puedo revivir? Que al final es lo que querías, eh ¿Cómo quería que...? ¿Cómo quería que yo le reviviese? Ay, Dios mío... Tengo una colección de llave, Winnie Tengo una colección de llave Que tengo para abrir tu corazón No... Necesitas otra llave para mi corazón Vale, pues... Pero tengo aquí colgada Venga, sube, ratón ¡Viene otro zombie, tío! No, es que era un niño ahora No pasa nada Venga, ha pillado Venga, ha pillado ¿Dónde estás? Eh... aquí, atrás Aquí, aquí Madre mía A ver, yo lo que haría sería darle prioridad ahora mismo Vale, a la mina Tienes que moverte Lo suyo sería, Willy, que te movieras hacia mi casa Porque lo suyo sería que consiguiéramos en un futuro conectar con la mina Vale, vale, vale Pero ahora estamos en el futuro, en el presente Y el presente me dice que coja todo lo que pueda de aquí porque tenemos raíles Y quiero hacerme esta mina porque igual tengo en un cofre diamantes Y mi única opción para conseguir diamantes va a ser así Porque yo no voy a picar ni un diamante Hasta que no tenga fortuna, ¿sabes? Sí Entonces, lo que voy a hacer va a ser encontrar diamantes en los cofres Ahí sí que puedo cogerlos Pero un diamante como tal no lo quiero, ¿sabes? O sea, una mena no la quiero porque no la puedo picar Estoy viendo un bicho rarísimo, eh ¿Pero qué me está pegando, tío? Vale, vale, vale Un esqueleto aquí que le voy a meter una Uf, menos mal Fargan, Fargan Le doy Fargan, un creper, un creper Fargan, Fargan ¿Dónde? Fargan, detrás tuyo, hijo Madre mía, pero esto está infestao, está infestao Vale, vale, no pasa nada Es que estamos haciendo muy mal, eh, la gestión Si, es que no hay gestión posible Es que no hay gestión posible Mira, mira, mira Fargan, aprende Subimos Venga Vale Vale, esta no es la gestión que queríamos Pero bueno, vamos a llevarnos este metal Al final lo que queremos es metal, ¿sabes? Para los raíles, para entre tu casa y la mía Vale, perfecto Si, si Metal Y oro Oro también para... Para mi bolsillo Llevo el oro Vale, perfecto Entonces ahora hay que subir hasta ahí arriba Si Vale, esto es súper fácil Súper sencillo Vamos a subir por ahí Te capto, te capto, te capto la idea Vale Y ya está Y empezamos 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 aquí con la calma Otro geleto Otra rata Vale, tienes que ir tú delante Ve delante, delante Venga Vale Mátale Este ¿Quién es Paranasi? Pero bueno, pero ¿cuál es la gente de aquí? Pues es que no sé, tú hiciste una fiesta anoche aquí Porque es que no es normal lo que te está saliendo de esa cueva ¿Qué tienes ahí metido en esa cueva? Es que parece la cueva del asesino Lolito Vale Uy, y un creeper estoy escuchando No hay nadie, Fargan Vale, me puedes salvar, estoy aquí a tu lado Vale, a ver si te ven los pincitos Estoy reviviendo, eh Sí, sí, me revives, me revives Vale, me cuesta un montón revivirte de comida, eh Pierdo mucha comida He reaparecido con todo Claro, claro, porque he reanimado ¡Eh! Vale, es un sniper, un sniper Vale, hay que ser más rápido, Fargan Que hay que hacer quietecito Me quiero ir, tío Vale Bueno, otro creeper, tío Poco a poco, poco a poco, Fargan Vamos a acabar recuperando estamina Estamina es nuestra, eh Venga, venga, vamos, que somos Estamina, estamina es lo que necesito yo ¿Qué somos, Parguelitas? Somos leones, Willy Venga, vamos Venga, vamos Venga, toma el por saco ya Que me están mareando Vale, bueno Venga, el metal Ya está Vale, todo lo que, como te he pagado yo todo Todo lo que consigamos es para mí, ¿no? Menos algo de metal Por el pago de picar la mina No, no, pero si ya te he pagado Ya te he pagado Ya te he pagado los picos Ya, pero los voy a gastar Claro, pues son míos, que más te da Yo luego te doy parte del 50% Pues yo te estoy dando la experiencia de ir conmigo O sea, la experiencia de... Los niveles de experiencia no porque lo estás perdiendo Pero la experiencia como tal No me estás dando nada Me estás quitando la vida a dos por tres Eso es lo que me estás quitando Vale, a ver, Fargan Tú, que eres un crack de las minas ¿Cómo gestionarías esta introducción ahora mismo en esta mina? A ver, la mina lo que hay que hacer, Willy Es poner carteles que te vayan indicando Hacia dónde está la salida para nunca perderte Vale, la salida está para arriba Y luego... Y luego ir picando Vamos a picar todos los... Todas las vías Ven, que te gestiono Hay que ir por aquí Tú sígueme que yo las minas... Esta mina me la conozco como si lo hubiera creado yo Mira, ves Hay un esqueleto que es un gracioso Vale, es un esqueleto balancín Uy, he soñado con un esqueleto hoy Y aquí tenemos un zombi Que como veis Este zombi está castigado en la gina No podemos ponerse de ahí Tira una araña, una araña invisible Vale Una araña invisible, tío Pero esto... ¿Esto qué es? Esto es Minecraft, Fargan Vale, aquí Willy, aquí Tengo llaves... Tengo llaves tuyas ¿De qué? Enderman Vale Vale, no puede venir hacia acá, Willy No es el momento Le matamos Vale, un momento, eh No le pegues todavía Le he matado ya, Willy Vale, dame la enderpearl No ¿Por qué? No he matado nada Fargan Venga, piquemos, Willy Que... Que hay llaves por todos sitios ¡Eh, eh, eh! ¡En brujo! ¿Cómo? Una bruja, una bruja Vale Es una bruja de fuego, eh Es una bruja de todo Me ha tirado de todo Vale, tiro algo, tiro algo aquí Bueno, eh, tiene fuego Pero es verdad Tiene Wither también, eh Descomposición, ¿no? ¿Voy a morir? Eh, no, probablemente no ¿Cómo vas de descomposición? Estoy descompuesto ya Me tienes descompuesto desde que hemos empezado Me he ido al huerto a cagar porque tengo una descomposición El último Vale, tenemos un problema, Fargan ¿Cómo vas de comida? Eh... Nueve filetes Y un filete de mi cuerpo cocinado ¿Pero no se me quita la descomposición cuando se quita esto? Dale, dale, dale Y te pondrá ¿cuánto? ¿Quarín? Ah, no Ya está, el veneno ya se me ha ido Vale, creo que ha avisado un esqueleto Está aquí, está aquí Te desnipea, te desnipea Te desnipea me la voy a reventar, tío Es un pesado Vale, hay alguien que está aquí partiendo el culo, eh Eh, pero se lo están pasando pipa, eh Están de cumpleaños, tú, los niños, aquí ¿Pero les escuchan, no? Reírse las niñas ¿Qué si los escucho? Tienen que haber... Tienen que haber sido un chiste muy bueno No está la Vegetta Aquí grabando un vídeo al lado No, estaría llorando, si no Vale, eh, tiramos enfrente Veo unos piedecitos súper monos Eh... Veo, veo, veo unas burbujitas ahí Está burbujeante ese gripper Ese gripper Vale, ¿cómo afrontar...? Ostras, mando un hacha de las buenas, eh Yo afrontaría no entrando ahí Vale, no, espérate un momento, voy a tirar cosas Vale, 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 vale No entras a tirar enemigos, eh Vale Eh, las llaves las voy a tirar un momento Vale, yo también tiro cosas, ahora me dejas esa esquinita Va a tirar cositas también Vale, ahora tengo mi arco aquí y voy a empezar, voy a empezar, eh Creeper con regeneración Vale, es inmortal ese creeper y encima cuando lo golpeas hace daño Vale Justo lo que queríamos Pues me quedo por aquí Hay que golpearlo y que explote, vale Buenísima, te la has llevado enterita, eh No, 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 ha sido el esqueleto, pero Fargan, estoy viendo un bicho de diamante ahí abajo, eh A por él, a por él, a por él ¿Qué es esto? Vale, lo único que tenemos es la carne de zombi, Willy La carne de zombi nos ayuda A ver, Fargan, ya no tengo comida, eh ¡Está aquí! Vale, cálcate el criminal, ¿has visto el erizo de diamante? No, ¿dónde está el este de diamante? He visto como un erizo de diamante Fargan, te prometo, te prometo que he visto un erizo de diamante Puede ser, si te creo Vale, cuidado, a ver, ha sido muy... ¡Ostras! ¡Aquí es! ¡Hay un erizo de diamante! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Qué es eso? ¡Vamos a por él! Se ha metido por ahí, se ha metido por ahí No, no, Fargan, 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 Fargan Creo que es un cebo, eh Que no, que no, que no, que no, que me sigas Fargan, 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 vamos a afrontar esto con calma ¡Mírale, mírale, mírale, ven, 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 ven! ¡Mírale! ¡Asómate! ¡Aquí! ¡A ese sitio! ¡Fargan! ¡Allá, allá, allá! ¿Dónde están? ¡Corre! ¡A dónde estoy mirando! ¡Mírale! ¡Al final! ¿Le ves? ¡A la izquierda! ¡Mírale, mírale! ¡Cómo huye! ¡Qué piecitos, eh! ¡Ostras! Seguro que si cogemos eso nos da tropecientos diamantes, eh O algo especial, porque huye de nosotros, eh Vale, vamos a ir hasta que no haya salida Venga, vamos Hay que averiguar qué es eso, eh Vale Todas las explosiones, eh, todas, eh Vale, sé a dónde ha ido, eh Le ves, se ve, se ve, se ve, se vea, eh Da un poco andas corto, eh No, no, me ha llevado también esta ¡Mírale, mírale, mírale, la rata! ¡Corre, corre! ¡Está aquí, pícale! ¡No, Fargan, Fargan, Fargan! ¡Fargan! ¡Fargan, no te le da daño! ¡Le he picao, le he picao! ¿Lo has matado? ¡Uh! ¿Lo has matado? ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Mira, mira! Toma No, 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 cuánto se ha dado rata Uno, uno, uno No, 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 qué tal, qué tal Un diamante, un diamante, un diamante No tengo más, eh Cien por cien Vale, ni te muevas, eh Estoy a medio corazón de vida Y no tengo comida ¿Sabes? Era un cangrejo, eh Cangrejo diamantín Pero es un cangrejo de las profundidades Será un cangrejo de las profundidades Pero ¿y cómo, cómo huía? Fargan, ¿pero tú no sabes la norma número uno Cuando uno está grabando No romperle las cosas? Porque no lo he visto yo O sea, mis suscriptores ahora mismo están en asco Están como yo Tus suscriptores, pues, tendrán que verlo En el siguiente camino Quieres que hagas Mis suscriptores también están piquiendo Que te metan un bufetón Con la espada de diamante Con la espada de hierro Y te... Te partan el dos Y te dejas aquí abandonado en la mina Pero es que yo pensaba que venía detrás mía Y no que te habías quedado aquí en el agua No, 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 no Qué agua, qué agua, qué agua Qué agua He venido aquí Una bruja me ha cogido de los pies Y me ha enchufado Me ha enchufado contra el... Contra el techo Sí, pues mira que viene El caballero oscuro Metiendo unos mamporros Vale Oh, te puedes ponerte en su cabeza Póntela porque es que te veo con una cara súper fea No, no, no me la voy a poner Vamos a avanzar, venga A ver si encontramos... Que no tengo comida, que no tengo comida, hijo Que estoy esperando... Toma, toma, zombi Comida zombi No, no, llevo comido zombi tres años Estoy como súper hambriento, eh Vale Sí, tiene mucha hambre Vale Vale, voy a poner de izquierda tú, Fargan A saco, eh, las burbujitas ¿Pero esto qué es? Muerto Muerto yo ¿Qué ha pasado? ¿Quién me está golpeando? Hay algo aquí, eh Nada, me está golpeando algo, tío Descomposición ¿Cuánto tiempo? Me mata, me mata esto Es que me sigue tirando cristales Algo, tío Está martiendo el culo ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¿Pero qué era? Peligrosísima la... La... la mina Vale, creo que el carro me ha actuado ahora mismo Hay que traerse un regimiento de carne aquí Porque si no es que esto es como... Vale, pues yo ya no tengo comida, eh Bueno, carne zombi, madre mía Creo que me tengo... Tengo el clic derecho O sea, el del ratón se va... Se va a caer de comer carne Me he puesto... Me he puesto... Uy Me voy a poner la máscara, tío A ver si piensan que soy uno de ellos Zombi La verdad es que tienes pinta, eh Vale, a ver, Fargan, vamos a empezar con cabeza Vamos a hacer la mina como teníamos que haberla hecho, ¿vale? Si no nos hubiésemos... Dejado llevar por el... Buah, es que tiene esto... Esto nos da para pare... Te voy a hacer una promesa, ¿vale? Sí Sí Dada la utilidad... Que me... Que me ha servido vaya... Dada lo útil que ha sido... Sí Eh... Solamente voy a explorar esta mina contigo Me parece muy bien Y es más, Willy Y es más Y es más No, no, no Aquí vas a aprender... Toda la serie de Karmaland va a ser aquí abajo Nos daría, eh Nos daría por una serie aquí abajo Muriendo Muriendo sin parar ¡Ah, zombie! El señor dogato era este Pues escucha, Willy Y es más Y es más Dime Vamos a unir... Esta cueva Con... Mi cueva de mi casa Esta cueva es mía, Fargan Esto se va a unir... Esto va a ir todo en mi bolsillo Pues ya... Ya vendré yo uniéndola en mis episodios Hasta que me encuentres aquí un día picándote Y corrobándote todo No, no, no Cualquier día... Cualquier día bajas y estoy en una cama tumbado aquí Fargan, voy a explotar esta mina yo Voy a quedarme con todos los recursos Yo sí que te la voy a explotar La mina Y luego... Te voy a tirar abajo Vale Luego, al final del todo Si eso, haremos... Haremos ya algún tobato, ¿vale? Y me ha caído... Fargan, Fargan, Fargan Me ha atacado las arañas Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Muevelo Las estoy reventando Está muertísima No te he embrenado Venga, muertas Muertas las arañas Como se nota, eh Que eres una... Eh, bueno, me acaba de quemar una Hay una araña potente, potente Pues... Eh, la reina Ella la araña era Tengo un problema ¿Cuál? Eh, no tengo comida Y no puedo ir a por ti Pues entonces el problema Lo tienes tú también No Baja, Fargan, baja O sea, déjate matar, ¿vale? Vale, me rindo, ¿no? Quiere decir que me rida como un cobarde Vale Ve a mi cofre, si quieres, uno de los de la derecha Y traes comida, ¿vale? Vale ¿Puedo ser... Siendo un fantasma puedo coger comida? Sí, puedes meter la mano donde quieras Bueno Me das en mi bolsillo Ahí no A ver, ¿dónde tiene la comida? ¿En qué cofre? En uno de los de la derecha Vale Traigo de todo un poco, ¿vale? Un variado, vale Entonces ahora bajas ¿Sí? Es más, tiene casi todo grudo aquí 49 carnes de zombi Esto nos puede valer No, pero coge pan, coge pan Que tengo panes y trigos ¿Qué panes? Aquí no tienes panes ni nada Bueno, sea lo que... Farran, baja con lo que puedas que se... Una galleta de guarrería tienes Y... Y filetes crudos Es que... Pero tú... ¿Tú eres car... ¿De qué te estás alimentando en la serie? Yo, eh... Nunca he necesitado tanta comida como hoy La verdad Si he venido con 12 panes Y ya me han parecido muchos Soy el que me estás absorbiendo el alma en cada muerte No, no... ¿Sabes lo que pasa? Es que puedo pensar que te alimentas de mi alma No... Cada... Cada vez... Cada vez que te revivo ¿Vale? Cada vez que te reanimo Me... Me quita muchísima comida Como todos los muslitos, creo Vale, ¿y ahora dónde está mi cuerpo? Eh... Sígueme ¿Me ves a mí? Baja, baja, baja Vale, te veo Voy hacia allá Vale, dame la comida primero Toma, pilla la comida Toma 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 Y toma Una galleta, ¿verdad? De chocolate Vale, a ver Tengo un conejo cocinado ¿Mi cuerpo dónde estaba? Tu cuerpo... Eh, por aquí Pero coge, coge la carne Que no me cabe más, ya Tu cuerpo aquí, Fargan ¿Dónde? ¿Vale? Aquí, aquí Recto Por aquí, Fargan, hijo Por aquí, si tienes un marcador Tú un or... Vale, esa es la araña que te decías Igual no nos va a hacer Sí, la araña potente Potentísima esta araña, eh Vale, ¿qué haces araña? Esta de todo Eh... Quema, darkness, reggaeton Reggaeton, exacto Hasta el reggaeton te baila Reggaeton, perdón Me ha bailado un reggaeton Que flipado tú Es que bueno Se me han quedado hasta las piernas Eh... Carne cruda de... Bueno, no tengo mucha carne Vale, Fargan, pues En qué profundidad estamos Yo quiero empezar ya A encontrar... Los cofres, ¿sabes? Los cofres buenos Sí ¿Te gusta? ¿Quieres un ojo de araña? No Ojo de araña lo estoy dejando Solo el fin de semana tomo un juego de araña ahora Una dieta equilibrada en ojo de araña Dice que es buenísima, eh Sí, sí, muy buena Y a las arañas les da igual Porque como tienen... Tienen ocho ojos las arañas ¿Lo sabías? Sí Y ocho patitas Y ocho colmillos Y ocho... sí, sí Ocho colmillos Vale Yo también salí un poquito... Un poquito mal Cuando nací, Willy ¿Ah, sí? Sí Salí con tres piernas Eres... Eres un... Eres trípedo Trípode Trípode soy ¿Cómo que trípode? Te da igual... Para la cámara No te... Solo llevas la cámara Por eso soy youtuber Porque nací trípode Ostras, pues debe ser que no es youtuber Y todo eso ¡Mirad! Tinky Winky Todos no, Willy Todos no Tú no fuiste... Tú eres el que más youtuber Debe ser trípode Porque a mí me pasa un poco lo mismo Oigan, eh... Este es Knuckles Pero si es Flash No lo ves, que es Flash ¿No has visto un... Covid de Marvel en el tuyo? ¡Oh, uy! ¡Mira lo que te trae ese! Muchas gracias Que amables, eh Vale Ojalá más gente como él Es que me han dado seis, eh No, no, no Están aquí... Están aquí los demonios de mi casa, tío Uy, pues... ¿Ves lo que suena? ¿Ves lo que suena? ¿Ves lo que suena? No... ¡Uh! Mira esto, esto, esto Aguante, eh Aguante ¿Qué suena? Eso los tengo yo debajo de mi casa Pero a... Por miles Vale Es que tú irías en un volcán De acuerdo Es que te lo dije que iba a entrar en la erupción Sí, sí, pues entró Uy, esto y estas plantas Vale, vamos a empezar... Vamos a empezar a picar Que te he traído para algo Fargan, eh, una cosa Tú me estás compartiendo... Me estás compartiendo lo que estás picando O luego hacemos... Luego arriba hacemos reparto Luego, luego, luego hacemos el reparto Eh... Escucha... Vamos a aprovechar que está bugado este tío Y le matamos Pero... ¿Sabes que igual el agua le mata? Mi cabeza... ¡Se ha hecho obsidiana! A lo mejor es más duro ahora A lo mejor es más duro ahora Apaga esto tío Por lo que se ha hecho obsidiana Sí, sí, sí La has apagado La has apagado el fuego ¡Oh! Me ha dado unas boticas ¡Otro! ¡Farga más! ¡Farga más! ¿Una armónica? Unas boticas Pero estos son los que tú lloras Que sigue, sigue Estos son los que están en mi casa ¿Pero lloras por estos bichos? Y te están... Te estás hinchando a cositas Eh... Cuando te... Cuando te... Vienen por 200 Pues sí, sí No son tan divertidos como ahora A ver... Tampoco es que... ¡Willy! Creo que he visto un cangrejo de estos de... De esto, eh Vale, dame... Dame comida Voy a comer ¿Me sigues? Vale, te sigo ¿Has visto un cangrejo? Me ha aparecido Sígueme Es que en cuanto los ves se van Sígueme, corre Vale Rápido, 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 rápido Rápido, rápido, rápido Muy rápido, muy rápido Hay que ir muy rápido Estaba al final de este túnel ¿Pero un cangrejo de diamante? Creo que sí Es que me tira Me ha aparecido verlo, eh Se ha tirado para abajo seguro la rata Creo que es que en ocasiones ves que ha que lejos, eh Aquí no ha podido entrar porque está tapiado Me ha aparecido verlo, eh Yo... Pues que ya me he emocionado, me emociono con los cangrejos, tío ¡Eh, Willy, mira todo lo que hay aquí! ¿Cangrejo? ¿Dónde? Aquí, mucho metal, eh Vale, me he quedado sin pico ¿Me das uno? Toma Yo tengo uno con toque de seda pero no quiero... Toma, uno nuevo te doy Vale Muchas gracias, eh, Fargan De nada Vale, entonces Y... voy a... Voy a ponerte... Eh... Porque he perdido todas mis... He perdido todas mis... Loool ¿Qué has perdido, Fargan? Pues todas... Todas mis antorchas Bueno, da igual... Toma No, no, tengo ya Tengo 44 Es muy sencilla Vale, venga Eh... Aquí, por las de... Madre mía, como me encanta poner Vale, ha fricado todo esto, ¿no? Sí, Fargan, Fargan Espérate, vamos a... Vamos a dar otra vez a este Vale, igual de obsidiana... ¿Se ha convertido de piedra este? Venga Venga, vamos, vamos Si, es que depende... Depende de cada uno, se convierte en una cosa u otra Venga, muerto Entonces el otro... El otro me ha dado obsidiana ¿O te has quedado tú? Ah, no, tengo yo dos de obsidiana Muy bien Vale, pues me gusta tener... Me gusta tener estos zombies aquí cerca, eh Mira... Sí Ultra Thundering ¿Qué significa Thundering? Eso no es... Si te gusta tener estos cerca, vente debajo de mi casa, vas a alucinar Ostras, me acaba de meter un bofetón Thunder es... ¿Sabes lo que es Thunder? Eh, no muere este tío No, no Se acaba de teletransportar Thunder es rayo, Fargan Creo que ese tío tira rayos Vale, vámonos Es este, Fargan, es este, Fargan Espera, tienes el agro Tienes el agro Fargan, ese bicho si lo matamos nos da algo legendario, eh Pero que se le... No se le puede matar Mira la subida Se baja y se sube A ver... Mira, mira, mira la vida Me acaba de morder un tobillo O sea, ha sido increíble Vale... No se le puede matar Es inmortal Viene, viene Y no se... Y es incansable Vale, eh, Fargan, eh... Tengo que revivir ¿No? Sí Bueno, espérate, le puedo ir a hacer la... Sí Sí, sí, mejor Me ibas a poner un duro aprieto, eh Sí, sí, por eso Mejor... Mejor bajo Eh... ¿Sabes lo que es ese bicho? Está... Es un bichosetado pero sale de color... Eh... legendario Sí, pero... Pero es que le piquitas, le da... Le golpeas y automáticamente la vida se le sube otra vez O sea, no le puedes matar Pero, y... O sea, ni aunque vayamos un día con diamante... Vamos... ¿Nos sale un bicho así? ¿Y qué hacemos? Pues... Pues correr Correr como si no hubiera un mañana, Willy Correr como no has corrido en tu vida Vale... De momento que se me está liando... Fargan... Vale... Sigue intentando hacer un agujero Para donde... Cuando vengas tú Buah, yo no sé ni dónde estás tú ahora mismo Vale, pero ve dónde está... Yo sé dónde estás tú O sea, donde tienes que ir tú Sé dónde es Vale... Yo creo que estabas por aquí, ¿no? Vale... Vale... Con cuidado... Creo que tengo que girar a la derecha y encontrar el camino Ay... Las telarañas tú Las telarañas Vale, efectivamente ¿Qué pasa si no tengo nada y me caigo entonces, tío? En un agujero de piedra y no puedo salir No se puede hacer nada No se puede hacer nada Él lo pida con la mano Increíble... Increíble lo del bicho este, ¿eh? Sí, sí, sí Te intento buscar, Willy, pero no sé dónde estás, ¿eh? Pero ve a dónde tienes que ir tú ¿Pero cómo lo veo? ¿Dónde tengo que ir? Tienes una marca gigante de minimapa O sea, tú miras ahí y te pone... A través de las paredes te pondrán Aquí has muerto ¿No? Sí, pero no encuentro el lugar Hay ocho marcas Tengo ocho marcas, Willy Vale, a ver, espérate, espérate, espérate Voy a ver si consigo salir Porque a ti no te atacan, ¿no? A mí ya no, yo soy un fantasma Vale... Vale... ¿Por dónde estás yendo tú? Eh... Hacia mi... Hacia mi zona de muerte Pero es que estoy en la X, tío Y no... No está... Como caiga aquí, igual se me lía, ¿eh? Un momento Vale, hemos venido por aquí Bueno, esto sí que ha sido jugármelo Lo que acabo de hacer Vale, ¿me ves a mí ahora mismo? Eh... no ¿Tú me ves a mí, mi tag? A ver, tu tag, tu tag Pero tengo una niña por aquí Vale... No, tu tag, como es lo que es tu tag, no Vale, voy a intentar hacer una cosa Yo estoy en las afueras, Willy En la entrada, nada más Bajar de tu casa... Vale, mira, mira hacia arriba Ahí, izquierda, izquierda, abajo No... Hola, ¿cómo has llegado? Cuidado, niño Pero este niño, ¿por qué me ha matado? Es que creo que los niños son los únicos que pueden ver a los muertos, eh ¿Pero si soy un espíritu? Mmm... ¿En teoría soy un espíritu? ¿No me pueden matar? No, la teoría ahí tienes toda razón, eh Vale, a ver, Fargan Tu casa, tu casa, tu casa No, mi casa, no Tu tumba Hay que ir a mi tumba Porque tengo todo ahí, eh Vale... Vale, voy a saltar hacia abajo Y tú estás... Arriba, ¿no? No, no, acabo de moverme, ¿ves? Vale, yo voy a saltar, eh Está aquí, está aquí, está aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí Vale, aquí, vale, desde aquí, ¿por dónde se va? Vale, si queremos ir a tu tumba en la que has muerto diría que era por aquí Sí Vale Y aquí, ¿preparado? Listo Por ahí es Bajo yo, bajo yo, que no me hacen daño A izquierda Efectivamente, aquí está mi tumba ¿Está el bicho? Ahí a izquierda y luego a la derecha Sí, el bicho está Ahí a la derecha ahora Vale, ¿lo tienes? Viene yo El agua, tío Sí, sí, ese agua la he puesto yo Que ninguna gracia te hace, eh La tengo He cogido todo Vale, vale, vale Vuelve, vuelve, vuelve ¿Cómo, cómo? ¿Por dónde has venido? Tengo al bicho, tengo al bicho Mira por mí Igual, eh Pasa... Pasa olímpicamente de él, que es muy pequeño Vale, oh, oh... ¿Vienes? Vale, ya lo he venerado Sí, 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 sí Entra, entra Condeme, condeme Vale, ya está Sobrevivido Vale, Jorga, nos vamos Ya está Tenemos que vivir con más comida Todo entero con mejor equipación Eh, pero es que hay muchos enemigos, ¿no? Muchísimos Muchísimos Pero a ver, hemos hecho parte de la mina Esto es cierto, eh No, no, la hemos hecho, la hemos hecho Vale, ya está que acabo de ver Es que tienes aquí una liada Tienes aquí una mina, Willy Estoy disfrutando Eh, bueno, es que me voy a venir aquí A vivir a la mina Es que esto comunica con otra mina O sea, mira dónde estamos ahora Claro, claro, claro Comunica con una mina Que a saber dónde lleva esto Vale, entonces ahora yo Intentaría ir recto por aquí Vale, para llegar hasta... Hasta la salida Por donde has venido tú Vale, perfecto Vale, corre A mí se me romperá el pico en breve, eh Vale, pues no piques Ponme antorchas por lo menos Toma, te voy poniendo antorchas Que las no tengo Vale Me encargo de las antorchas Toma Toma Vale, perfecto Te voy poniendo Diría que tiene que ser por aquí Madre mía, pero no soy yo aquí ingeniero de minas Joder, qué orientación, eh, Willy Qué orientación Increíble, eh Sin carteles, ni nada Tienes una orientación Ya, por favor, que te diga Genial Bueno, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro Para adentro, para adentro Vale, y subimos por aquí Madre mía, pues chicos Vamos a dejar por aquí el episodio Como vemos, Karmaland es una zona hostil Hemos visto hoy que... Bueno, ha habido un atentado Contra mi vida, la verdad Esto lo hemos visto todos Si no, no, ha habido un atentado Ha habido un atentado Y hay que poder ver la cantidad de veces que han muerto Fargan Así que chicos, aquí nos despedimos Volveremos el próximo día con más Karmaland Igual en directo Ya lo veremos Así que, sobre todo, si os ha gustado dejar un buen like Y nos vemos En el próximo episodio Adiós Chao